¿Dónde está el cabello? ¿No? ¿Dónde está el cabello? Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos a hacer un picnic Hayato y yo estamos vestidos parecidos de nuevo Esto fue sin querer Ah, un limpiezo tan azul y pues Ot Y Hayato va a cocinar muchas cositas No sé qué va a hacer, creo que va a ser como onigiris Y vamos a comer en el jardín Para que sea un día diferente Es la primera vez que yo voy a preparar esto ¿Qué vamos a hacer? Oñigiri Oñigiri Hoy hay tres Oñigiri Y aquí ¿Qué? 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 ¿East ice? Sí ¿East ice? ¿East ice? ¿East ice? ¿East ice? ¿East ice? Si ¿East ice? ¿En 24 a día puedes comerron toma? Sí Kamias también can organisation Sí No, yo puedo conmigo Sí Conoccle Yo creo que trabajo a ellos Mi актив Los niños Oñigt Caliente y 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 vean esto una delicia y y y y y y y y yo también estaré invitada al picnic mamá puedo ir al picnic papá puedo ir al picnic oigan me van a invitar verdad no no voy a caer en sus trucos baratos yo quiero estar en el picnic yo quiero estar en el picnic yo quiero ir al picnic yo quiero ir al picnic sí, quizás también a gusto oigan que vamos a comer y y y y y y y Es que es muy bueno. Cuando yo era niño en la escuela, a las compañías de mis amigos, me gustan los bebés, y me gustan los bebés. Y me gustan los bebés, y me gustan los bebés. Es que es muy bueno. Un bebés de bebés de bebés. Un bebés de bebés de bebés. Un bebés de bebés. Un bebés de bebés de bebés. Esto se debe hacer. Un bebés de bebés de bebés. Un bebés de bebés de bebés. Un bebés de bebés de bebés. Ya terminamos de comer. Estaba muy rica la comida. Aquí está la doña Gode todavía. Está ahí en todo el chisme. Y hoy tenemos un tema especial del que les queremos platicar. Nuestras peores peleas. ¿Nos peleamos? ¿Nosotros? ¿Nos peleamos? ¿Nos peleamos? ¿Nos peleamos? ¿No? Aunque ustedes no lo crean, señoras y señores. También somos de esas parejas que se pelean. Yo creo que todas las parejas se pelean. No puede haber una pareja que no se pelea en la vida. Especialmente porque nosotros somos de un país. O sea. Aún nos peleó en la vida. Especialmente en la vida. Especialmente más de las mordes. Sí. Hay mucha diferencia. Sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿En serio? Sí Tania, te voy a comer Sí, sí, sí Es muy triste Pero no me gusta ¿Qué es lo que me gusta? En primer lugar Yohen conmigo conmigo ¿Quién? 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 Un día en el día de hoy Me gusta mucho Me gusta mucho Por todo small ¿Qué pasa? ¿Dónde tú? Porque yo sé que you guy No hay duda sí, no hay cosas y así es lo que me puso de la cara que me puso ahora me puso el carajo y me puso el carajo y me puso el carajo ¿no? se puso el carajo ¿no? 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 No, no, hasta 10 minutos. Yo... ¡Oh, qué no! ¡Ylinde por favor! ¡Lleva a attack! ¡Dania, la comida 꼭 para comer! ¡Ayato, ¿que te recuerdas? ¡Qué 4 Bor�Máticas! Yo había 2 Greta! En韓国 de Japón. En韓, en el Gantá Dino. ¡Hey! Pero hacen dos Reyes! ¡Honó两 Gantá! ¿Y por eso? Nos muñece que parecía la半ura. ¿Verdad? Desde el pasado, me hubo mejorado. Me estudiaré. ¿Nos pensamos? ¿Nos pensamos? El que es el deterrador. Ah eso? Sí. Es el primer del fight. Ah, ¿verdad? No hay algún momento. Ah, no nobody who sketches. El día de que es un día en el que es un día en el día 9 de julio. El día de 31 de julio. Es un día en la tarde de 11 o 40 de julio. Yo vivía en el día en el día de 1 hora. En el día en el día de 1 hora de viajar en el barco de Angersa, el último bus fue el 15 de julio. Solo fue en 5 minutos. Tania, en el Sol, en el barco de España. 11.40 minutos, solo hay un barco de viajo. Y ya es el barco de viajo ya, solo hay un barco de viajo. Entonces, yo solo pienso en el barco. ¡No puedo escribirlo! ¡Yeah! Y ya estaba. Tania, tampoco hay un barco. El barco de viajo al barco. Estoy en los barco de viajo. Yo también pensaba que hiciera algo. Sí, sí, sí. Pero el caja de 10 horas después de que no se les desita. Eso es lo que está pasando. Pero yo creo que no sé. El caja de 10 horas después de que no se les desita. El caja de 10 horas después de que no se lesita. Pero no se lesita. Pero yo no sé si tienes nada. Sí, sí. Yo también en el momento en el país de Fahambé solo está bien así, pero no es muy preocupante. Pero Taniya es en México, hay que tener un experiencia en México. Me gusta, pero en el día, uno está en viajarse de buscarse en casa Y en el día de mañana solamente se va a salir de casa No, 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 no. Sí, sí, es peligroso Y entonces... Me importa el tema NUNCIO, lo dice que tanía se va a estar taníana por las que estábamos juntos Y pues siempre me importa A que meustan constantemente en el momento Mecquisecu y Mazda, Colombia y Canadá Así que meesa aportar a tiempo y cuidar de mí que habéis visto en el momento de aprender pero la gente está en el barrio y está en el barrio que no hay nada que es el barrio y está en el barrio que se vea y está en el barrio y entonces ¿me quedan? y yo no hay datos El sitio se muerda. No hay datos. No hay que tener información. No hay nada. No hay nada. Es muy grave que hay que tener información. No hay que tener información sobre la calle. ¿De acuerdo? Mi dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? pero no hay nada más. Pero todavía en韓国 es difícil. No hay nadie, no hay nadie. Y a gente que no estaba en el tráfico. Pero se puede ver que no estaba en el tráfico. Si no estaba en el tráfico, solo estaba en el tráfico y estaba en el tráfico. Y me dijo que no estaba en el tráfico. Y a ella me quedó muy triste, y a ella me llamaron a Hayaato. Pero yo solo tenía un problema de mis entusiasmo. porque Están en Leaf que me llamaron a la opción. Por qué le regaló a la opción y el chico. ¿Por qué me llamo en la opción? ¿Dónde está la opción al auto? Tú me pones como así y sólo le damos a la opción. Entonces está enita en nuestro auto así que no me llamo. Pero están en este auto ahora la opción de tener una opción y no puedo. Entonces esta bien miedo. Pensé que no me llamo. Así que me preguntaba, ¿qué es lo que quiero llamar a la tarea? Pero en ese momento, Tania necesitó la tarea de 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 la tarea. Santiago de la tarea de tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea ? Es como que yo solamente undo en la tarea de la tarea . Pero aún no hay en el mundo. Ya hemos estado en韓iendo mucho en韓iendo 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 en韓iendo. Y tú nunca que seas en韓iendo en韓iendo. Y yo también se que no en韓iendo en韓iendo. Y yo en México, hay malos comentarios. Había mucho en韓iendo, ya es que yo siempre estoy en peligro, y se me siempre está muy preocupado. Y yo estaba en el día de noche. Yo me he visto que mequísco y ascian en el mundo de la cultura. No, 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 no. Yo me he visto que me quiera. ¿Puedo hacer un viaje? ¿Puedo hacer un viaje? ¿Puedo hacer un viaje? pero siempre habíamos hablado con Hayato, porque es muy peligroso pero cuando llegamos a mi casa, hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas así que me habíamos hablado con él me recordaba bien hoy en día, no me olvidaba de Hayato, porque no me olvidaba de Hayato me olvidaba de Hayato, porque no me olvidaba de Hayato pero antes de hablar de Hayato, es el último post Yo creo que estaba en el bus como un bus, pero ¿por qué me ayudó? ¿Por qué me ayudó? Pero en ese momento, yo también tenía problemas. ¿Sí? Porque yo no tengo dinero. Pero no tengo dinero en el bus. Pero no tengo dinero en el bus. Entonces, no tengo dinero en el bus. Pero no tengo dinero en el bus. ¿Por qué? No tengo dinero, pero no tengo dinero en la década. Yo no tengo dinero en el bus. Porque al final, yo no tengo dinero, ¡fíjoco! Y me voy a comprar un bus, donde lo hemos vuelho. Wow, entonces. Entonces, yo no tengo dinero en el bus. Entonces, yo no tengo dinero en el bus. Y me voy a comprar un bus que te bajé. Y solo te bajé. ¡Y todo lo que tiene que salir! Y también también lanias de los estrellas. Y la noche, después de los estrellas de hoy en día, y yo vine a la casa Yo vine a la casa ¿Has visto? Yo vine a la casa y yo vine a la casa y yo vine a la casa ¿No? No te vayas Pero yo le dije Pero yo le dije ¿Y tú? El pasado de la Pasta. ¿Y el pasado de la Pasta? Sí. Y en el pasado de la Pasta, me dijo que te pareció un poco triste. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, me dijo que te gustó más te gustó. Y después de la vida, me cambió mucho. ¿Qué te pensé? Lo que yo pensé. Lo que el Wario también era mucho. Me enamoraba de alguien. Me enamoraba de alguien. Me enamoraba de alguien. Me enamoraba de alguien y ella le llamaba. También me enviaba plusieurs cosas de alguien. Me enviaba un mensaje. Me enviaba un mensaje. Pero no si alemólico, de mi día, me enviéme un mensaje. Hayato en un momento solo se puede enfocarse en el mundo Yo no lo sé Pero yo no sé si eso Pero yo no sé si eso Por eso Hayato a mi vida No me gusta mucho Por eso lo he dicho Pero yo no sé si hayato Hayato es muy malo Y todo lo que hay Hayato es todo Títulos, sonidos, sorpresas Hayato es todo ¿Cómo te voy a hacer? ¿Te acuerdas? No, no. No, no. No, no. Cuando me sentí a la emoción de la emoción, me sentí a la emoción. Me sentí a la emoción. No, no, no. Me sentí a la cara que fue un problema. Pero no, no. Pero no, no, no. Si hayato, si no me quedó en casa, Entonces, te gustó mucho. ¡Oh, tu vida muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y también te enviamos pasta! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas a mi amor? ¡Mas amas! Sí, claro. Aún los que viven cuando hayan cosas no hay problema. ¿Pero? Pero si... ¡Tienes que no hay problema! Sí, siempre hay un problema. Porque hay muchas cosas. Pero en este momento, hay un nuevo mundo de cultura. Sí. Derecho mientras estudiamos. Sí, todo estudiamos. ¡Ah, realmente quiero ir a韓国! ¡Ah, no te quiero ir a casa! Y en Japón, no hay mucho conflicto. Sí, ya está. Creo que ya está. Sí. Tienes que aprender. Sí, sí. ¿Qué es eso? Es un poco más largo. Sí, ya quedó muy largo el video. Sí. Pero creo que todos todos los gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los gustan. ¿Por qué? Cuando los gustan. Sí, sí. Es un buen sueño. Es un buen sueño. Sí. Pero en el tiempo es muy difícil, pero... Yo solo estoy bien. Es un buen sueño. Me encanta todo el tema. Es un buen sueño como韓国. ¿No? ¿No? Te lo despedimos de enro. Sí. ¡Ah, no! ¡No! Es una persona que realmente vivía en 한국! ¡Ah! ¡Wow! Señoros de la gente, ¡Namcha chingú! ¡Namcha chingú! ¡Namcha chingú! ¡Namcha chingú! ¡Namcha chingú! ¡Namcha chingú! ¡Sí! ¡Déjenlo aquí en los comentarios! Y si les gustó el video, por favor no olviden regalarnos un me gusta Y compartirlo con sus amigos, Compartanos el chisme aquí en los comentarios ¡Quiero saber por qué se han peleado! Sí. Prim, despidete de la gente, Prim. Bueno, despedirte. Adiós a todos, muchas gracias por haber visto nuestro... ¿Puedo comer chocolates? Prim, termino de despedirte. Gracias por haber visto el video de mis papás. Los quiero mucho y denle me gusta y suscríbanse. Bye. Bye.